hola chicos cómo están muy buenos días hoy vamos a cantar una canción que ya todos conocemos y se llama los tres cochinitos necesito que me ayuden ok el primer cochinito le encantaba comer pasteles así es que cuando llegue a esa parte ustedes repiten conmigo 500 pasteles nada más para él 500 pasteles nada más para él el segundo cochinito le gustaba pues salir al mar y que creen se cae de la cama y se pone a llorar así es que se cayó de la cama y se puso a llorar y el tercer cochinito el más trabajador de todos y el más pequeñito era muy responsable así es que cuando venga a su parte él dice para ayudarle a su pobre mamá están listos y dice los tres cochinitos ya están en la cama muchos besitos les dio su mamá y calientitos todos en pijama dentro de un rato los tres roncarán uno soñaba que era un rey y de repente quiso un pastel su gran ministro hizo traer quinientos pasteles no más para él muy bien vamos con el siguiente cochinito y dice otro soñaba que en el mar en una balsa iba a remar más de repente al embarcar se cayó de la cama y se puso a llorar como lloran los cochinitos era un cochinito muy llorón vamos con el más trabajador y dice el más pequeño de los tres un cochinito lindo y cortés que se soñaba con trabajar para ayudarle a su pobre mamá conmigo 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 en el mar todo lo demás las flas conmigo